San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció a los malos y en el nombre del Señor San Miguel venció, San Miguel venció, démosle gracias a María y démosle gracias a Dios San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció a los malos y San Miguel los venció a Dios San Miguel venció, San Miguel venció Demoré gracias a María y demoré gracias a Dios San Miguel venció, San Miguel venció San Miguel venció la guerra y la venció con su puñal San Miguel venció, San Miguel venció Hay venido el sacramento y sacramento del alcalde San Miguel venció, San Miguel venció San Miguel venció la guerra y la venció con su puñal San Miguel veneció, San Miguel veneció, hoy bendito el sacramento y sacramento de los maridos. San Miguel veneció, San Miguel veneció, San Miguel veneció la guerra y San Miguel lo veneció. San Miguel veneció, San Miguel veneció, démosle gracias a María y démosle gracias a Dios. San Miguel veneció, San Miguel veneció, démosle gracias a María y démosle gracias a Dios. Por aquí pasó, por aquí pasó, por aquí pasó, por aquí pasó, míralo donde está, que lo tienes tú, que lo tengo yo, que lo tengo yo, que lo tienes tú, que lo tienes tú, que lo tengo yo. Sigue con los palos de Santelena, eso, eso, ave María, los palos de Santelena, palos dos mil, eso, ave María, gran poder de Dios, ave María, gran poder de Dios, venció la guerra, lo venció a todos, venció la guerra, lo venció a todos, esos palos de Santelena, que están buenos. Aquí emperarios, llamando a Milicana, eso, hola muchachos, eso, vieja, eso, ave María, sigue, sigue, sigue. San Miguel venció, con su puñal, con su puñal, a la balosea, y el alcalde, San Miguel venció, lo venció a todos, San Miguel venció, lo venció a todos, eso, gracias a Dios, gracias a María, gracias a Dios. Sigue muchachos Dale ese palo que tú sabes, hijo Tú eres original Eso A ver, María Y anda, y anda Eso Eso Gabriel venció No vences No vences Señor María También a Dios Con su poder Eso Dibújalo Dibújalo Dibújalo, hijo Eso A ver, María El sacramento Del altar El sacramento Del altar He concebido Mi pecado original He concebido Mi pecado original Eso San Miguel San Miguel San Miguel Que muchachos te tocan San Miguel San Miguel El sacramento El sacramento Más Siguiendo Gracias por ver el video